En duelo de matar o morir, Toluca FC enfrenta este viernes al Sporting Kansas City en busca de dar un paso más dentro de la Leagues Cup 2023. Los Diablos Rojos medirán fuerzas este viernes con el Sporting Kansas City. En el estadio es el Children's Mercy Park, duelo a eliminación directa para continuar con la pelea dentro de la Leagues Cup 2023. Previo al duelo, este jueves Toluca FC entrenó a las 10 de la mañana en el complejo deportivo Les Wob para posteriormente realizar el reconocimiento de la cancha y del estadio que será escenario del duelo de la tarde del viernes. Al concluir, el director técnico Ignacio Ambriz y Maximiliano Araujo se trasladaron al Compass Minerals National Performance Center para la atención a medios en conferencia de prensa híbrida. El equipo está listo para encarar esta decisiva etapa de la competencia, consciente de que no será un compromiso fácil, por lo que deberán de emplearse al máximo y ofrecer sus mejores argumentos futbolísticos para superar al rival. Toluca clasificó a los 16 avos de final de la Leagues Cup como el mejor equipo de México, con dos victorias sobre el Nashville SC y sobre el Rapids de Colorado, destacando su poder ofensivo. Pues en ambos compromisos goleó por un total de 8 tantos marcados y aunque quizás su punto débil fue la defensa, pues en su primer duelo recibieron 3, mejoró significativamente para solo recibir 1 en su segundo compromiso y este por la vía del penal. Con todo, cada partido es una nueva oportunidad para los Diablos de corregir y mejorar, en especial porque apuntan a representar dignamente al fútbol mexicano y la propia institución y porque la afición así lo exige, pues quiere ver a un equipo entregado y ganador. El rival a superar para los Diablos es el Sporting Kansas City, que clasificó como segundo lugar del grupo F, empató 3-3 con Cincinnati y perdió en penales 4-2, pero logró imponerse por la mínima diferencia a Chivas de Guadalajara con un balazo de zurda del escocés Jonathan Johnny Russell, un atacante que se caracteriza por su velocidad, un killer dentro del área que maneja ambos perfiles, aunque destaca especialmente su potente pierna zurda. Los Diablos y el Sporting Kansas City se enfrentaron en los octavos de final de la CONCACAF Champions League, serie en la que desafortunadamente los de Toluca no salieron muy bien parados, pues cayeron 0-2 en casa y por 3-0 en el duelo en territorio norteamericano. Con estos antecedentes, aunque en otras circunstancias, el choque de este viernes representa para algunos la oportunidad de tomar revancha de aquella eliminación, pero sobre todo los Diablos están enfocados en seguir dando satisfacciones a su afición y mantenerse en la pelea por un título que está en su mente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.